hola viajeros hola viajeros herradores estamos en narbona una ciudad del sur de francia que tiene más de 2.000 años de historia ya los romanos montaron aquí su primera fortaleza os vamos a empezar por un sitio muy muy chuli el mercado ya sabéis que nos encanta visitar los mercados este mercado en especial tiene una historia de unos 120 años de historia mientras lo enseñamos cristiano va a meter un poco de información es muy interesante y ese primer punto de la ciudad así que vamos empezamos a ver que nos encontramos un otro punto muy importante que ahora visitaremos después es el canal y uno de los pocos puentes poblados que quedan que lo veremos por allí pero primero vamos al mercado de camino al mercado que lo tenemos aquí aquí está encontraréis este monumento que es un monumento a los soldados que yo la guerra si no me equivoco en la primera guerra mundial y segunda guerra mundial recordar que francia estuvo invadida por los nazis y entonces hay un montón de monumentos en honor a la segunda guerra mundial y a los caídos en la guerra por todo el país hay muchísimos sitios que podéis ver si queréis ver tenemos un vídeo de la ruta de normandía por si os apetece verlo que es muy interesante donde visitamos todas las playas del desembarco y sitios muy interesantes de la segunda guerra mundial bueno iréis viendo que nos ponemos y nos quitamos las mascarillas porque aquí en el francia en los interiores todavía sigue siendo obligatorio llevar la mascarilla incluso ya en un pasaporte sanitario un pasaporte kobe que os lo contaré en el próximo vídeo se hará un vídeo sobre el pasaporte se lo hacemos del condado supuesto cómo funciona una tienda de quesos que raro francia no voy a faltar en una tienda de quesos pues ya hemos terminado con el mercado la verdad que había poquita cosa abierta sospechamos que porque el lunes sí porque entonces el horario es de 2 de ahí perdona de 7 a 2 de la tarde y todos los días abiertos pero hoy me ha caído una poquita cosa abierta yo achaco que sabéis que los lunes hay sitios donde no te haya hecho correr no ha venido el proveedor o que si están los fines de semana abiertos descansando el lunes bueno en principio no descansan pero esta verdad que hay poquita cosa para ver hoy lo siguiente que ver es el paseo del canal es un canal muy bonito es un canal artificial recordad que en francia hay muchísimos canales artificiales muy bonitos y este es uno de ellos con uno de los puentes poblados que vamos a visitarlo ahora mismo vamos al puente y barcos aquí tenéis para haceros una supuestamente hacer el selfie más bonito de narbona estas no son las vistas del selfie narbona aunque es muy bonito el canal verdad y para pasear por aquí por la tarde se pone estupendo y aquí es que tengo a leyes como loco y estas son las pistas del selfie venga continuamos para ver el puente poblado que es uno de los pocos puentes poblados que hay en francia que además se puede saber que es bonito pero no le han quitado el encanto con tanta tienda comercial pero bueno es lo que toca esto si traes comparez a vosotros pues aquí tenemos el puente esta es la parte de abajo que es interesante de ver has visto wow te gusta leyes y luego tenemos la parte de arriba que vamos a visitarla ahora mismo pues esto es lo que os decía que es un puente pero hay tantas tiendas y tantas tiendas comerciales que no son tradicionales nada de esto que hace que pierda un poquito de encanto pero no deja de ser bonito e imprescindible de visitar aquí en narbonne narbonne o narbona como lo quierais llamar cada uno bueno ya hemos descubierto el misterio resulta que los lunes por la mañana no abre casi nada incluso las tiendas de este puente abren abren a las dos de la tarde horario más extraño así puede estar el domingo hasta la tarde porque no tiene que el madrugado no está mal y ya hemos llegado a la plaza del ayuntamiento más que hoy lo está pasando mal hemos llegado a la voy a enseñar hay una vía romana que unía roma con españa y está la carretera o la calzada que unía roma con españa y pasaba por aquí por narbonne mira que bien la han conservado incluso se conservan incluso conserva las antiguas aceras de la vía romana qué historias no contarán estas piedras bueno ya que nos venimos de comer sueñecitos comido muy bien y ya estamos así para la siesta pero no tenemos a terminar el vídeo que tenemos muchas cosas que ver todavía volvemos a empezar de donde lo dejamos que en la plaza de ayuntamiento y ahora vamos a ver el propio ayuntamiento y la catedral que son dos monumentos impresionantes muy bonitos una de las cosas que hay para ver es el museo de obiscopal y es el museo de poder pero gracias a mí todo el tema de las iglesias y demás no me termina de gustar mucho así que lo viste así desde fuera y bueno si queréis entrar cuesta 6 euros que no es caro para nada pero este tipo de arte pues no me interesa mucho así que tampoco voy a dedicarle más tiempo no voy a ver si si subimos a la torre que eso sí me gusta finalmente no pudimos subir a la torre porque estaba cerrada por el cob y pero está incluida en el precio de los museos ya hemos terminado con el palacio también el ayuntamiento que era el antiguo palacio de la antiguo el antiguo palacio obiscopal muy interesante de la que está bien de ver si existe ese tipo de cosas sino lo que es muy interesante es bonito y merece la pena y ahora vamos a recoger a la hamaca y nos vamos a ver la catedral que la entrada también es totalmente gratuita por cierto el precio de la torre son seis euros con el museo incluido así que no no está nada mal y es que la catedral ya habéis visto que es un edificio de esos que impresiona más por fuera que por dentro sinceramente es bonita es una catedral bonita pero no es una catedral tan poco impresionante pero bueno me hace la pena verla porque es una catedral bonita la catedral gótica y sinceramente el edificio es muy bonito y por dentro pues a mí no me termina de gustar estamos en los jardines del arzobispado aquí en la catedral mira qué bonita la catedral como os he dicho más bonita por fuera que por dentro sinceramente está al salir y estaréis aquí en los jardines y son gratuitos por tanto hace cositas que son gratuitas para ir ahorrando y estirando presupuesto ahora mismo contaros un poco lo están utilizando como centro para obras de arte contemporáneo así que vamos a hacer alguna obra que también visitará también es gratuito esta es la entrada de los jardines y ahora sí vamos a entrar a los jardines mirad el tamaño de ese banco mirad mi mano mirad el tamaño del banco es me hace una foto yo la dejo aquí puesta ver a qué foto pues ya me he hecho mi foto en el banco gigante y ahora nos vamos a ver el siguiente sitio muy bonito os lo guardo de sorpresa y lo vais a ver merece la pena lo que vamos a caminar para llegar porque es muy bonito bastante sitios que nos hemos encontrado cerrados al ser lunes así que si vais a venir a visitar narbona os recomiendo que no vengáis el lunes verdad no porque los sitios están cerrados por la mañana el lunes mucho de las tiendas y demás y luego los sitios turísticos también están cerrados así que os recomiendo que aprovechéis cualquier otro seis días de la semana y el lunes aprovechéis para otro pueblecito otra ciudad de la zona pues aquí estamos pero está cerrado estamos en la puerta está muy cerquita de los jardines se lo ha estado un minuto andando qué pena hay que dejar los horarios y ya está que ver qué pena y ya por último vamos a visitar la plaza del foro esta fuente es una réplica de la fuente que se hizo aquí en el siglo 17 mira qué bonita está muy bien y la plaza por eso es el típico sitio para ver para tomar algo tomar una cervecita y ver pasar la tarde que es muy muy típica aquí en francia en salir y tomar una copa de vino y descansar terminado con los sitios más típicos de aquí de narbona nos faltaría la torre que no hemos podido subir por todo el tema del cobi y que más las rutas romanas lo que son como las catatumbas que nos ha faltado porque estaba cerrado que la lunes sí porque a mí me gustaría verlo de las ruinas romanas y estaría muy bien y bueno como siempre decimos pasear disfrutar de la ciudad perderos que al fin y al cabo lo que mola de conocer la ciudad es perderse y conocerla a fondo y encontrar sitios que no se hagan en las guías siempre hay un rincón nuevo viajeros hasta aquí el vídeo de narbona o narbón esperemos que nos haya gustado mucho es un sitio muy bonito en un día se ve lo más importante porque luego hay un montón de iglesias subir a la torre vamos a poner que hubieran sido unos 20 minutos más o sea en un día se puede ver muy bien y continuar el viaje por el sur de francia os invitamos a que os suscribáis y veáis los siguientes vídeos que tenemos de también de pueblecitos de francia y el siguiente vídeo va a ser un pueblo muy bonito que es medieval y es vamos increíble un pueblo de ensueño así que hasta el siguiente vídeo viajeros no lo perdáis no 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 le CC por Antarctica Films Argentina